¡Hola hermano! ¿Ya jugaste el nuevo cauchet? ¡Está bien pinche difícil! No men, aún no. Lo compraré esta noche y me divertiré. Estos güeyes piensan divertirse con mi juego. ¡Qué idiotas! ¡Ay Dios mío! ¡Esto no está nada bien! ¡Mira por bien poquito! Miren chicos, ya vencí al jefe, al mini jefe y estoy aquí como pendejo y no sé qué hacer. Me regreso o tengo que saltar ahí. ¡Ya valió madre! ¡Extreme Polination and Total Domination! Me vale madre, me vale florecita. ¡Con una re ching... ¡Anderly Way! ¡Sí! ¡Ay Dios mío! Este juego es tan tenso y estresante, ni está tan difícil. Ya llevo como 5 niveles y este juego, este, está bien pinche fácil. Miren, aún estando agachado se mueve con estilo el men. ¡Oh sí! ¡Solo espera que logre hipotecar esto! ¡Estas bolas serán como una pieza de pastel! ¡Satay! ¡Ay Dios mío! ¡Oh miren! El tipo saca waffles, eso, eso, está chido, está chido. ¿Sí? ¿Está chido? ¡Está Dios! ¡Es asombroso! ¡Amo esta habilidad! ¡Oh! ¡Mira qué bien! ¡Llegaste hasta la mitad de tanto jodido sufrimiento! ¡Aybic! 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 ¿Me estás jugando por m2? ¿No estoy? ¡Ay Dios mío! Despues de tanto que batallé y luche con ese jefe... No pudo obtener ninguna calificación alta por un parry y saqué un dedo. Oh no, sí, sí, Go-Ked está facilísimo para todo gamer casual.